Cuenta la historia que un grupo de familias italianas a bordo de carretas y bueyes llegaron a inicio del 1900 hasta este rincón de la Araucanía. Una pequeña colonia que más tarde daría vida a la singular ciudad de Capitán Pastene, hoy un destino turístico imperdible. Y es que aquí no sólo podrá empaparse de su historia, sino que también reconocerla a través de sus calles y su particular arquitectura. La iglesia de San Felipe de Neri o su antiguo cine invitan a imaginar cómo era la vida aquí hace un siglo. Pero el principal patrimonio de Pastene es su gastronomía. Sus tratorías y fábricas ofrecen lo mejor de la comida italiana, donde incluso puede aprender haciendo. Estamos viendo de la forma en que se hace la pasta aquí con esta maquinita. La verdad es que no se me ha hecho complicado porque mirando a la señora acá, observándola, en pocos minutos hemos podido aprender aquí cómo se hace. Le he enseñado a algunos turistas, de hecho ha venido gente de Cañete, con unos niñitos de síndrome de Down, también le enseñé y fue un gusto. Nuestra gastronomía es absolutamente recomendable, invitamos a todos a disfrutar de estas vacaciones acá en Capitán Pastene, en nuestro restaurante, el Emiliano por supuesto. Jamón preochuto, raviolis rellenos, panzotti con frutos de la zona como la avellana o el piñón, son algunos de los platos tradicionales que surgen de la fusión de la cultura italiana de los nonos y la cultura mapuche. Pero aquí no solo se come bien, pues las tradiciones también se expresan en esta fábrica de vinos y chicha de manzana. Yo lo aprendí de mi papá, y mi papá de mis nonos y así. Ellos lo hacían a mano, yo ahora tengo una máquina que ya se hace un poquitito más, para moler la manzana por ejemplo, esa máquina es un poquito más moderna que la que tengo ahí, que es una máquina que se da vuelta a mano. Y esta otra ya es con electricidad, de acuerdo al avance de la tecnología, uno va como adaptándose un poquito a los nuevos tiempos. Patrimonio arquitectónico, historia, gastronomía no es lo único que ofrece Pastene. También hay descanso y relajo si decide conocer las cabañas Ilmio Nono, donde está todo pensado para recibir a la familia. Tenemos piscina, tenemos a futuro vamos a tener tinas calientes, vamos a tener un sauna, vamos a tener un spa, vamos a tener un centro de evento. La calefacción es muy buena, muy buena, las cabañas están ellas para el frío, están ellas para el calor, son excelentes cabañas, de primer nivel. Ilmio Nono tiene nueve cabañas, son todas con termopanel, todas de lujo, no tiene nada que envidiarle a un hotel. No solo su oferta turística y sus servicios hacen de Pastene un imperdible, y es que si de escenarios naturales singulares se trata, Capitán Pastene tiene de sobra. La imponente cordillera de Nahuel Buta, a escasos kilómetros de la ciudad y con más de 500 millones de años de vida, sorprende a sus visitantes con la piedra del águila, de más de 1.500 metros de altura, y con la araucaria más longeva del país. Y aquí hay una araucaria famosa, que es la araucaria milenaria, que tiene 2.000 años, eso fue comprobado científicamente, y es una de las más longevas que hay en Chile. Y aquí tenemos cientos y miles de araucarias, tenemos coihue, raule, raulí, aquí hay muchas flores y fauna endémicas de esta zona. Mire, está nevando, eso es algo maravilloso, está empezando a nevar, mientras estamos acá. Mágico, hermoso e interesante, así es Capitán Pastene, un destino único que poco a poco ha conseguido un lugar dentro de los atractivos turísticos de la Araucanía, y que se transforma en un imperdible, no solo por su exquisita gastronomía, sino que también por su gente, su historia y su belleza escénica.